Este jueves arribó por primera vez a Puerto Vallarta el crucero Coningsdam con 1,293 pasajeros y 901 tripulantes, por lo que se llevó a cabo el intercambio de placas entre la tripulación y autoridades del sector naviero de esta ciudad. El acto se realizó en el Muelle 1, toda vez que este crucero arribó casi a las 7 de la mañana, procedente del puerto de Mazatlán, Sinaloa. Cabe recordar que este barco fue uno de los principales vínculos para la realización de los puentes humanitarios en 2020 por motivos de la pandemia, el cual apoyó al intercambio de 717 tripulantes. Entre ellos se encontraban 20 mexicanos y CPS Noticias y Tribuna de la Bahía pudieron entrevistar a algunos al momento de llegar al aeropuerto de esta ciudad. Este crucero fue construido en 2016 en el astillero Fincateri Marghera, en Italia, con bandera holandesa. El crucero Coningsdam es considerado como el barco más innovador de Holland American Line. Cuenta con 277 cabinas interiores y 770 con balcón, con capacidad para 2,650 pasajeros y 1,025 tripulantes a bordo. El 8 de abril de 2016 realizó su primer viaje a Chivitavecchia, Roma, Italia, entre otra serie de itinerarios en Europa, el Mar Báltico y el Mediterráneo. Como en cada arribo, se contó con la presencia de las autoridades como Sanidad Internacional, Migración, Aduana y Cenacica, con las que se llevó a cabo la libre plática, verificando, entre otras cosas, la salud de las personas, emitiendo las constancias y autorizaciones correspondientes para garantizar la seguridad del crucero de la comunidad marítimo-portuaria y los habitantes. Con imágenes de Ángel Martínez e información de Brenda Beltrán, CPS Noticias.